Música 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 Que tal amigos, hoy estamos en una nueva Video, aquí En Adobe Y en este video te voy a platicar acerca de lo último que debes de saber sobre la última actualización que tendremos este viernes. Porque este viernes vamos a tener precisamente también la última semana del pase galáctico. Y se viene bastante interesante porque por ahí se ha estado especulando que podríamos llegar a tener un final bastante épico. ¿Será verdad? Bueno pues si eres nuevo te invito a suscribirte, dejarme tu like, compartir este video. Y por supuesto utilizar mi código de Roblox. Puedo estar Mr.Bunny cuando te comienzas Robux o la suscripción de Roblox Premium. También te quiero recordar que tengo canal de Twitch. Porque el directo del día de hoy va a ser por allá en Twitch a las 6 y media de la tarde. Así que te invito por allá en mi canal de Twitch. También hazte patrocinador aquí en mi canal de YouTube para que tengas beneficios muy buenos. Porque en el directo anterior regalaron más de 20 membresías. Uf, me hubiera encantado que hubieras estado. O si estuviste, muchas felicidades porque regalaron muchas membresías. Así que espero que seas patrocinador al canal para apoyar a que yo siga subiendo más contenido. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar a platicarte de lo que tendremos precisamente este viernes. Porque este viernes se viene una actualización bastante interesante. Pero lo interesante como tal no es la actualización, sino el rumor que surge por esta actualización. ¿Cómo Mr.Bunny? No te entiendo nada. Bueno, pues vamos a explicarte por parte. Primero platicándote que eventualmente este viernes vamos a tener la semana 4 del pase galáctico. Así es, vamos a tener la semana 4 del pase galáctico. Que, como ya te dije, va a ser la última semana del pase galáctico. Oh, después de este pase habrá más pases Mr.Bunny. Bueno, el Team Adobby dijo que por ahora van a dejar descansar tantito los pases. Según. Les apuesto que la siguiente semana vamos a tener otro. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que el Team Adobby siempre dice la verdad. Así que, pues bueno. Bueno, como tú sabes, la semana pasada se añadieron varias mascotas que valen 175 quemas. Y como tú sabes, las quemas son carísimas, literalmente. Este, cada una de esas mascotas vale mil Robux, literalmente. Vale mil Robux cada una de estas mascotas. Entonces, pues sí son mascotas caras. Pero se pueden conseguir gratuitamente según el Team Adobby. Teniendo que dedicar toda tu vida a jugar el juego. Para ganar las piedras. Porque las misiones que te ponen son de lo más fáciles, ¿verdad? Sí, hacer 30 tareas ahí seguiditas. Sí, llegar a crecimiento máximo en 6 legendarias. Sí, facilísimo. Facilísimo, lo puede hacer cualquiera. Pero bueno. El último contenido que vamos a tener en la semana 4 es eventualmente esta polilla. Y la tabla que acabas de ver al inicio de este video. Pero comenzamos luego con lo malo. Porque la tabla, pues no creo que sea legendaria. Y la polilla ya dijeron que es rara. Ok, aquí ya comenzamos con lo malo, Domi. O sea, a ver. Acabamos de decir que las piedras son bien difíciles de juntar. Y el Team Adobby. Ah, sí. Se van a tardar todo el día en juntar piedras. Vamos a darle una mascota rara. Sí, seguramente es lo que quieren. En serio, Adobby. En serio que los del Team Adobby nos están haciendo odiar los pases que añaden al juego. Es que simplemente recordemos el pase Pony. Era una horripilante actualización el pase Pony. Y eso que fue el primero, más o menos ahí lo tuvimos. Nos divertimos por el minijuego. No por juntar experiencia por el minijuego. Nos divertimos. Pero el pase Pony fue una decepción. El otro pase que añadieron, ni me acuerdo cuál fue. Y este que tenemos actualmente. Ay, no. Es un dolor de cabeza. Y lo digo yo que no juego. Te preguntarás. ¿Y cómo lo dices tú? ¿Ni lo has jugado? Lo digo porque mis amigos que se la viven en Adobby me están manda y manda y manda mensajes de que ya les enfadó. Ya les aburrió. Ya se agobiaron de tantas misiones que tienen que hacer para juntar un solo cristalito. No, brinita que el Team Adobby. A veces yo no sé si los del Team Adobby se burlan de nosotros. Yo no sé si ellos lo hacen con esta intención. Pero bueno, vamos mejor con lo del título del video. Que es lo que más te va a llamar la atención. Así que escucha con mucha atención. Como tú sabes, los del Team Adobby siempre que añaden la actualización. Suelen hacer video de la actualización. ¿Sí? Pues obviamente. Suelen hacer directo. Pero aquí te preguntarás. ¿Y eso qué tiene que ver Mr. Bunny con esto? Bueno. Pues tiene que ver algo bastante... Llamativo. Pues pase resulta que en el anterior directo. Que aparte ya regresó a Matt. Matt se le escapó decir al muy bocón. Que dijo supuestamente. Que el final de la semana 4 será emocionante. Bueno, él dijo que va a estar exciting. Pero tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Dijo que al final algo va a pasar con Sean. Eso quiere decir, Mr. Bunny. Que al final de la semana 4 nosotros vamos a tener... Primero te invito a que lleves todos mis objetos del catálogo de Roblox antes de revelarte. ¿Qué va a pasar al final de la semana 4? Porque actualmente ya ni me acuerdo cuántos ítems tengo en el catálogo. Ya no me acuerdo cuántos tengo. Creo que tengo 180, 180. Ya no me acuerdo cuántos ítems tengo en el catálogo de Roblox. Te invito a que los lleves todos. En especial los de Moodle Drones. Que son los que más se han estado vendiendo en estos días. Así que te invito a que los lleves todos. Pero bueno. Ahora sí ya. Vamos a continuar con el chisme ya como se debe. Entonces, Mr. Bunny. Esto significa... Que cuando Sean se vaya, ¿nos va a dejar algo? ¿O se va a llevar algo? Recordemos que las veces que Sean viene, casualmente siempre se lleva algo y nos deja algo. Por ejemplo, la primera vez que vino, nos trajo el agujero negro. Se llevó los edificios, pero nos dejó los trabajos. ¡Ah! La segunda vez que vino, no hubo agujero negro. Pero eventualmente vino a llevarse las mascotas como el kitsune, la jolote y demás. Y creo que esa vez no nos dejó nada. Pero entiendes el... Entiendes el contexto, ¿no? Siempre que Sean viene, se lleva algo. Y ahora, aquí es donde le mando un saludo a Midnight. La persona que me mandó esta teoría en Discord, en privado. Midnight, saludo para ti. Midnight dice que eventualmente una de las teorías que podría llegar a suceder es de que Sean otra vez se lleve algo. Pero eventualmente que remodele en el mapa. Porque tenemos muchas actualizaciones pendientes en Adobe. Como por ejemplo, ¿cuál, Mr. Bunny? Por ejemplo, el portal a la zona de trades. El portal a los servidores de trades. O sea, donde estén más jugadores profesionales o directamente nada más tradeando. O el portal a los servidores de roleo que nos habían prometido ya hace mucho tiempo. O incluso también el portal a la zona AFK. Para que las mascotas nos den dinero y podamos farmear simplemente estando AFK. Porque sabemos que si tú pagas o merecía premium. El simple hecho de estar uno, cinco, diez minutos, treinta minutos en un juego. Ya le estás dando robux indirectamente a los desarrolladores del juego. Entonces por eso el Team Adome quiere añadir una zona AFK. ¿Pero sería digno, Mr. Bunny? ¿Sería digno que este cambio llegara al juego? Últimamente le preguntaron a Jessie que si efectivamente se iban a añadir eso. Y dijeron que solamente era de prueba. Nunca dijeron que sí se iba a añadir de de veras. Así que hay que tomarnos esto un poco a la ligera. Porque puede ser que a lo mejor no se añada. Entonces, ¿qué es lo más posible que salga? Bueno, hay dos cosas que te lo voy a dejar a ti. Tú elige cuál te gusta más. Hay una que dice... Que precisamente fue la teoría que me dijo mi amigo NimicNight. Él dice que probablemente el mapa se vaya a remodelar. Así es. Se dice que el mapa va a tener una importante remodelación. Que eventualmente Sean se vaya. Pero que nos deje algo en el mapa. ¿Qué podría hacer? Bueno, a lo mejor se va a llevar a algún edificio. A lo mejor nos va a dejar en una nueva zona. Pero aquí es donde viene mi teoría. Probablemente Sean la primera vez que vino nos dejó dos trabajos. ¿Verdad? Pero, ¿te acuerdas que yo te platicaba de otros dos? ¿Cuáles eran esos otros dos trabajos? Eventualmente el trabajo de criminal y de policía. ¿Será que el team Adomi por fin añada esos dos trabajos cuando Sean se vaya al terminar la semana 4 del pase galáctico? ¿O será que Sean simplemente se saque de los... Otro pase más para tener en Adomi? Coméntame tú tu opinión aquí abajo en los comentarios. Suscríbete, déjame tu like. Y por supuesto a este patrocinador de mi canal. Porque al ser este patrocinador del canal me apoyas a seguir trayendo más contenido para ti. Nos la pasamos ahí jugando Dress to Impress. Prácticamente ya es lo único que jugamos junto con el Dors, el piso 2. Que hablando del piso 2, probablemente hoy vaya a estar dando premios Robux por allá en Twitch. Porque recuerda que mi directo de hoy es en Twitch a las 6 y media de la tarde. Así que te espero por allá. Y también les quiero recordar algo muy importante. Mi video de Halloween parte 2 llega este miércoles. Así es amigos, este miércoles tenemos la parte 2 de mi video de teorías de Halloween. Pero ese video ya está grabado, así que si ves por ahí una racha diferente a la que tengo, no te vayas a asustar. Así que pues bueno. Y espero que todos pasen un feliz inicio de semana. Y coméntame tú tu opinión aquí abajo en los comentarios. Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.